Hola que tal amigas, muy buenos días, que gusto que usted nos pueda acompañar una mañana más, un lunes más en este segmento de pinceladas. El día de hoy he querido compartir con ustedes los trazos para que ustedes puedan elaborar un iris. Viene acompañada con su follaje, viene acompañada con sus botones, entonces iniciemos de una vez. Bien, en esta oportunidad yo voy a utilizar pintura azul, el detalle que ustedes tienen en su pantalla está trabajado con violeta profundo, pero yo quise cambiar los tonos para que ustedes también vean que podemos variar las tonalidades. Pueden trabajarlos en fucsia, pueden trabajarlos en azul, como yo lo voy a hacer en este caso. Estoy utilizando un pincel suave de tres cuartos de pulgada aproximadamente, bastante anchito, para que el trazo y la pintura nos llegue a completar el primer pétalo que vamos a realizar. Como siempre, acostumbrada a carga y descarga, luz para la parte de afuera y el tono azul para la parte de adentro. Vamos a utilizar un pétalo, un trazo que ya habíamos trabajado en segmentos anteriores, que es el de zigzag. Pongo mi pincel, lo presiono fuertemente, voy haciendo movimientos suaves y vamos a terminarlo en punta, pero inmediatamente me voy a devolver para realizar la segunda parte de nuestro primer pétalo. Bien, aquí lo tenemos. Vuelvo a cargar de pintura. Recuerden, siempre es carga y descarga. De eso depende también que nuestro trazo nos quede de la mejor manera. Voy a trabajar ahora el pétalo de abajo. Prestemos atención acá. Pongo mi pincel, presiono, voy buscando punta. Me voy a devolver, pero en un solo trazo. Y voy a terminarlo en punta. Este mismo trazo que tenemos acá es exactamente el mismo que vamos a realizar en el pétalo número tres que viene en esta otra parte de acá. Pongo mi pincel, presiono, movimientos muy suaves, termino en punta y nuevamente vuelvo a bajar en un solo trazo. Aquí lo tenemos. Ok. Yo voy a cambiar en este momento mi hoja de trabajo porque también me interesa mucho trabajar la parte de los follajes. Ustedes pueden observar aquí, tenemos un pétalo, el número uno, tenemos dos pétalos hacia los lados, izquierda y derecha y dos pétalos hacia abajo. El único pétalo que es diferente es el primero, es el central. El de acá, izquierda y derecha y abajo y arriba son los que se van a repetir. Entonces el caso es exactamente el mismo. ¿Verdad? Entonces yo lo que quise también es poder trabajar con ustedes los botones y poder también trabajar la parte de los follajes y de las hojas para que ustedes tengan idea de cómo podemos hacerlo. Aquí también yo yo me adelanté con un botón. Voy a hacer otro botón en la parte de acá para que ustedes lo puedan lograr también. Recuerden el movimiento de la hojita sencilla. Es poner, presionar y levantar. Inmediatamente en la parte de abajo hago exactamente el mismo movimiento. Pongo, presiono y levanto. Los llevo hasta arriba y aquí tenemos nuestro segundo botón. Bien, voy a lavar el pincel y vamos a trabajar también un poquito en estas partes de acá. Ya yo me adelanté con el color amarillo, pero voy a trabajar este sector de aquí para que ustedes tengan idea también de cómo podemos trabajarlo. Yo utilizo un pincel redondo, delgado, no precisa que sea tan ancho y hago unos movimientos pequeños hacia abajo, de arriba hacia abajo. Los voy alternando uno con otro hasta alcanzar el centro de nuestro iris. Recuerden, amigas, que esto es de paciencia y de práctica sobre todo. Intentarlo varias veces hasta que podamos lograr el trazo que necesitamos, ¿verdad? Vamos cubriendo toda la parte de acá y ¿qué voy a hacer? Voy a darle un poquitito de luz también que es necesario. Con blanco lo vamos a trabajar y vamos a darle unos toquecitos para darle un poquitito de iluminación al centro de nuestro iris. van rellenando con paciencia, con calma, hasta llegar a la parte de abajo. Bien, voy a entrar ahorita a trabajar con las hojas y con el tallo. Cargo de amarillo y cargo de verde y vamos a descargar como siempre. Vamos a dejar la parte verde hacia arriba y la parte amarilla hacia abajo y voy a hacer el trazo de arriba hacia abajo. Un solo trazo. Podemos repetirlo para que nos quede mejor y vamos a iniciar con las hojas. El iris tiene una hoja larga en forma de espada. Voy a dejar el amarillo hacia afuera como siempre. Presiono el pincel, me voy con un trazo largo y voy a terminarlo en punta. Cargo de nuevo y voy a hacer una hoja un poco diferente en este otro lado. Presiono mi pincel, perdón, vamos a darle vuelta. Presiono el pincel, levanto, dejo en punta, giro y vuelvo a terminar en punta. Aquí tienen ustedes dos tipos de hoja. Igualmente voy a envolver un poquitito los botones que ya había hecho, haciéndoles un tallito acá y lo vamos a unir al tallo principal. Aquí me brinco este pedacito de acá, presiono aquí, luego voy a darle un poquitín de movimiento para que no se nos vea muy rígido. Y aquí vamos terminando el proyecto del día de hoy. Amigas, aquí termino con ustedes. Los espero nuevamente en un segmento más de pinceladas y continúen ustedes por supuesto con más de Mujeres del 2000. Que Dios les bendiga.